Aunque te vayas lejos ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Todos de América los sabe! ¡Los bendita es! Con amor y cariño ¡Qué herida la historia de la Hijo! ¡Eso! Baila y goza, sube las manos arriba Levanten las manos para arriba Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Así, así, se baila así Mirando tu cuerpo se baila así Así, así, se baila así Mirando tu cuerpo se baila así Cantamos, cantamos No, no, no No sabes cuando te quiero No, no, no No te imaginas cuando te amo Por ti ando tomando En tu piedra en el dolor Solo por ti Y en esta vida ¿Cómo dice fuerte? Por ti ando tomando En tu piedra en el dolor Sin ti ando tomando Sin ti ando tomando En tu piedra en el dolor En tu piedra en el dolor No, no No, no sabes cuando te amo Ahora te vas ¡Hey! 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 Sin importar todo lo que pido Con amor y cariño Para todos Por todos los corazones enamorados Vamos a ver Vamos a ver Y la gente Va a ver Y la gente Y la gente Va a ser alegre Y la gente Arriba Cantando, saltando No, 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 no sabes cuándo te quiero No, 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 te imaginas cuándo te amo Por ti ando tomando Ya saben el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el hijo Sin ti ando tomando Y se ala en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el hijo Y te vas, te vas, te vas Esperando en ti Y te vas, te vas, te vas Sin mirar alto Y te vas, te vas, te vas Esperando en ti Y te vas, te vas, te vas Sin mirar alto Mi ritmo, sigue mi ritmo Sigue mi ritmo y sabor, sabor Y no te harina, y no te harina Se baila mejor, mejor Pasito para adelante Pasito para atrás Vamos Ahora Chica, cantando fuerte Y te vas, te vas, te vas Que sea de mí Y te vas, te vas, te vas Sin mirar alto Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? ¿Qué será ¿Qué será? Te vas, te vas, te va ¿Qué vas Sin mirar alto Y ZAR 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 PASUARITO Y ZAR! ZAR 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 PASUARITO ZAR 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 PASUARITO Este movimiento sexual y ahorita dice el alijo La chiquita del amor Y para tener en Perú Domingo de fiesta Hola auténtica y original Y somos Yankee Producciones A este pasito muévelo Un pasito muévelo, muévelo Este pasito muévelo, muévelo Un pasito muévelo, muévelo Un pasito muévelo, muévelo Un pasito muévelo, muévelo Para atrás, para la derecha Para la izquierda Para adelante, para atrás Para la derecha, para la izquierda ¿Dónde están nuestros hermanos del centro de Perú? Arriba, arriba, arriba ¡Venga, venga, 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 venga Baina y goza con Yanithalize Ven, se acabó ¡yaní ta lize!